Y acá vienen las llaves. Hola a todos. El juego se está poniendo intenso, ¿verdad? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto? Eres un denático. ¿Sabes? Tú accediste a estar aquí. Básicamente, estás pidiendo limosna a mi familia. Lo único que podrías hacer, Cerda, es mostrar un poco de respeto. Y con psicóticos. ¿Disculpa? ¿Me oíste? Lo siento, no nos presentaron formalmente. Ahora sí, ¿por qué no muestras un poco de respeto? ¡Alto! ¡Alto! ¿Cómo te llamas? ¡Tu nombre, Cerda, ¿cómo te llamas? ¡Travis Shulks! Bien, Travis, Travis. Eres el soldado, ¿cierto? Bueno, permíteme agradecerte por tu valentía y tu servicio. En serio. Pero, ah, sí, dicho eso, ah, abrí la boca. Fue un grave error. Tranquilo, tranquilo. ¿Bien? Cubre las paredes y el área alrededor de la mesa, por favor.